Estamos hoy lunes 19 de septiembre de 2016 con Gonzalo Varón y Gabriel Masarovic, Oenir Sartu y Karina Novárez. Javier Miranda asumió el sábado como nuevo presidente del Frente Amplio, lo hizo en una sesión del Plenario Nacional, en la que también tomaron posesión de sus cargos los presidentes de las departamentales y los integrantes de los 19 plenarios departamentales. En un discurso breve, Miranda prometió aumentar los espacios de participación y militancia, pero también pidió unidad más allá de los sectores. Compromiso, desde luego, con el movimiento. Con los sectores, sí, claro que sí. Con sectores coherentes, con sectores consistentes, con sectores que forman a sus cuadros. Que deliberan y que participan en la construcción de todo el Frente Amplio. Y con el movimiento, más allá o más acá de los sectores. El movimiento que construye, que une, que teje esa unidad del Frente Amplio. Miranda presentó a los tres vicepresidentes que lo acompañarán en su gestión, que son Sandra Lazo del MPP, Blanca Elgart del Partido Socialista y José Carlos Maía de Asamblea Uruguay. El director general del Diario Oficial, Gonzalo Reboledo, será el nuevo secretario político del Frente Amplio. La conformación de este equipo no fue sencilla y, de hecho, llegó a posponer por dos semanas la fecha de asunción de Miranda. Los cargos de Sandra Lazo y Blanca Elgart fueron ofrecidos originalmente a la senadora del MPP, Ivón Pasada, y a la directora general de Secretaría del Ministerio de Turismo, Iara Rodríguez, pero ambas declinaron las ofertas. Además, una cuarta vicepresidencia que fue ofrecida al Partido Comunista, terminó quedando vacante porque Miranda no aceptó colocar en ese puesto al dirigente de ese sector, Daniel Marciclia. Empezamos contigo, Gabriel. Empiezo conmigo sin ningún problema. ¿Qué pasa que el Partido Comunista no está en las vicepresidencias con Miranda? Pasa que, como todos saben, somos feos, malos y ponemos palos en la rueda de todo el mundo. O sea, somos así nosotros. Abrió el paraguas. Es nuestra génesis. Abrió el paraguas. No, porque uno lee las notas y el problema... Todos tuvieron problemas con los nombres, pero los únicos malos somos nosotros. Creo que no hubo problema. No le pusiste vicepresidenta, así que... Se dio la lógica... Primero se dio la lógica que pasa siempre la conformación de los equipos. Recuerdo que Mónica Zabier tuvo dificultades muy similares. No con nosotros, con otros. Para conformar las vicepresidencias que en aquel momento le dijo que no a la vertiente para poner a Rubio y terminó con Bayardi de presidente de la Carifa y haciendo... Le dijo que no al MPP para poner a Gassi y anduvo también haciendo... O sea, estas cosas son tradicionales en todos los lados. Creo que Miranda legítimamente quiso conformar su equipo y lo hizo de determinada manera y con determinados perfiles que incluyen las comisiones de trabajo. El Partido Comunista le planteó, no quería la vicepresidencia, nunca se planteó. Quería la Comisión Nacional de Organización para ayudar desde ahí, que le parecía que era donde podíamos aportar más. Le pareció que no, nos dijo dos nombres, le dijimos que no, le dijimos Marsilia, nos dijo que no, le dijimos, bárbaro, te votamos tu equipo arriba y militamos, no hay ningún drama. Creo que acá hay una cuestión que sí, que la lectura en el discurso de Javier de plantear la importancia y el peso del movimiento me parece interesante en un sentido solo, termino. Creo que esta elección interna del Frente Amplio dejó muy repartida la interna, tanto entre los candidatos como entre los sectores y que va a haber que hacer un esfuerzo de síntesis muy grande. Creo que lo está intentando. Por favor, tienen que mostrar esto en cámara. ¿Por qué? Porque tiene dos mecanismos, Emiliano, para cortar los monólogos. El reloj de arena, que no lo viene usando desde hace mucho tiempo y además tiene una cantidad de arena que me preocupa porque lo agarraste medio grande ya en esta nueva época. Es un minuto. Y segundo, tiene a Karina que viene e interrumpe, como dice hoy. No, y tiene el tercero que es que empieza a mostrarte el reloj y después supongo que llega un punto que nos pegaste en la cabeza. Yo termino mostrando el reloj como diciendo, mirá que te lo tiro. Ahora, quiero reivindicar que tenía una conducta ejemplar hasta ahora. No, no venía bien. Yo te dije que no me canimo, no venía a venir. En este segundo bloque puse en juego el reloj y te tocó hacer el primero. A mí me está mirando con el reloj en la mano. Gonzalo, dale. No sé si me lo va a tirar por la cabeza. Va, un minuto. Comentario. ¿Qué importancia tienen las conducciones partidarias? Cambia muchísimo cuando uno es gobierno y cuando uno es oposición. Cuando uno es gobierno tiene que tener una conducción partidaria firme, una conducción partidaria que realmente sea la primera en marcar los errores, en marcar que el programa se esté cumpliendo, en marcar determinadas actitudes desalineadas o poco ceñidas a la ética. Para eso es necesaria determinada figura que sepa por lo menos consensuar. Y en este caso, Javier Miranda me parece una persona sumamente valorable para el sistema político, muchas cosas que ha hecho como docente, sin embargo no está pudiendo conciliar en un principio. Yo entiendo lo que dice Gabriel, que el Partido Comunista no le va a poner palos en la rueda, pero sin embargo es una señal brava. Pero además el resto de los vicepresidentes, creo que salvo Mahía, son todas personas de segunda o tercera línea. O sea, tampoco están poniendo gente pesada en la conducción y faltan algunos vicepresidentes por poner porque tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces, no es un buen augurio en este comienzo. Yo creo que es imprescindible conocer la historia para no repetir los mismos errores, pero no creo que tengamos que estar todo el tiempo recordando el pasado para justificar lo que volvemos a hacer mal. Acá hablé en plural, pero no tengo nada que ver con el Frente Amplio. Pero sobre todo por lo que vos comentabas, Gabriel. Si uno ve la historia, pero no solamente con ese fin de ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer o algo así, las presidencias que tuvieron resultados, yo no digo buenas o malas porque no estoy en condiciones de juzgarlo, pero las que tuvieron resultados más claros o que uno veía una conducción más clara, fueron entre comillas las más autoritarias. Pero autoritarias en el buen sentido. A ver, Vázquez y Sereñi eran liderazgos que incluso recuerden cuando Vázquez dijo, doy el portazo, me voy, estoy harto. Cuando se quiere conciliar tanto en coaliciones tan complejas, y yo hoy en día creo que coaliciones tan complejas son todos los partidos, no solamente el Frente Amplio, se complica, se complica muchísimo. Y sé que tienen derecho, que es la forma más democrática de manejar un partido, yo le deseo lo mejor a Miranda. También es cierto que los dos nombres que estás mencionando, Carina, Sereñi y Vázquez, tenían una particularidad. Habían sido candidatos comunes de todo el Frente Amplio, ¿no? Sí. Habían sido votados por todo el Frente Amplio. Pero recordame, Vázquez, cuando él asumió, había sido del de la intendencia, pero no a la presidencia, digamos. No había sido presidente aún. En cambio, desde entonces, desde Vázquez en adelante, ya son fórmulas que incluyen a nombres que, bueno, o vienen de sectores, ¿no? O no tienen peso político propio. Pienso en Proveto, cuando ejerció la presidencia. Por eso, termino, se le va a complicar, capaz, a Miranda, aunque yo creo que es una muy buena figura para poder surcir, porque va a tener que ser un surcidor. Yo, mi interpretación va bastante más allá de Javier, una persona a la que aprecio mucho. Creo que el Frente Amplio agotó su ciclo de objetivos y de posibilidades. Mi impresión es que es como un ómnibus que se quedó sin nafta. Me parece que puede seguir por su inercia, puede arrancar por un lado o para el otro. Me parece que no hay, en estos momentos, no hay otra alternativa. Se requeriría... Tú dices que el Frente Amplio está agotado, ¿cumplió su ciclo? Sí, yo tengo esa impresión. Es una afirmación dura, ¿no? Tremenda. Sí, sí, sí. Es muy fuerte, lo tengo clarísimo. ¿Pero y eso a qué conduce? ¿A que se desmembre? No, puede seguir por su inercia, pero no veo la posibilidad de un proceso de... ¿Cómo decirlo? De reesperancización, si se quiere. Estamos para inventar. No, estamos para inventar. Inventé el mío, tu el tuyo. Estamos para inventar. No, digo, es muy difícil volver a insuflar mística a una cosa cuando la ha perdido, cuando se acabó el combustible. Esto lo he discutido y lo he sostenido por muchas razones. Me parece que la idea de la presidencia del Frente Amplio, de crear una presidencia y de tener una presidencia en esta coyuntura es evitar, creo que la intención de quienes manejan las decisiones dentro del Frente Amplio, no es que la presidencia se transforme en un ámbito determinante de lo que pase dentro del Frente Amplio. Me parece que no hay intención de transferir poder real a la presidencia del Frente Amplio y creo que esa es la dificultad con la que va a luchar Javier Mirante. Una virtud perdida del Frente Amplio, que siempre aparte se lo criticó al resto de los partidos, es que el que perdía acompañaba y en este caso no se está dando tan claramente. Cuando hay dos corrientes o dos posicionamientos, se pasaba a votar, siempre yo por lo menos me crié en política mirando eso como el Frente Amplio en determinados ámbitos, lo discutía, se arrancarían los pelos, lo que sea, pero después el que perdía acompañaba. En este caso, por lo menos al principio, no lo están demostrando y es una preocupación sobre todo para el funcionamiento o capaz están mostrando un nuevo Frente Amplio o un nuevo tipo de camino. Es un llamado a atención que me imagino que lo estarán discutiendo y que lo den un más claro que nosotros. Mirado de afuera era el momento para apuntalar una figura que ha sido muy bien votada además. Mirado de afuera, por supuesto. La pelota vuelve a Gabriel. Bien, primero, yo obviamente discrepo con no venir, yo creo que el Frente Amplio sigue siendo el principal espacio político de la unidad del pueblo para transformar el Uruguay y por eso se ha puesto ahí con muchísima fuerza, aún con todos sus problemas. Segundo, tenemos un problema con el tema de la presidencia del Frente y tiene que ver con la relación gobierno-sociedad y diferentes aspectos que planteaba Gonzalo recién. los presidentes anteriores del FAA eran la principal atribución que tenía el Frente Amplio. O sea, el líder principal del Frente Amplio era su presidente. Caso Serení, caso Tabaré Vázquez, que además no eran electos por votación, eran electos en los congresos por consenso. El primer presidente electo por votación, la primera, es Mónica Javier. Los demás se elegía el plenario nacional, pero el presidente no, se elegía por consenso. Ahora hay otra realidad, tienen otro peso todos. Mónica no tenía el peso que tienen Tabaré, Mujica y Astori, y Javier tampoco lo tiene, ni ninguno de los que era candidato. Ese es uno de los problemas de la realidad concreta que hay allí. Creo que Javier, yo le tengo mucho aprecio, creo que va a ser una muy buena presidencia, y además voy a apoyar en todo lo que pueda para que haga una excelente presidencia del FAA. Creo que no se mide por si estás en una vicepresidencia o no el respaldo. Se aprobaron por unanimidad en el plenario nacional todas las propuestas que él quiso hacer. Las propuestas que él hacía de figuras no eran de gran peso en los sectores. O sea, no se puede decir que los sectores le vaciaron el equipo a Javier poniendo gente que no era de primera línea, porque las propuestas que él hizo eran propuestas de otra cuestión. Claro, de hecho nosotros le propusimos un compañero de primera línea y dijo que no, que él prefería trabajar de otra manera. Y lo otro, en tercer lugar, que a mí me parece bien importante, es leer todas las cuestiones que hay aquí. Creo que esta elección del Frente Amplio, por ejemplo, un resultado político bien interesante es que se rompió la lógica que se había instalado de bloques mujiquismo-astorismo. Como si todo se decidiera entre mujica y Astori y los demás no importaban. En esta elección del Frente Amplio quedó clara que la cosa está mucho más repartida, que hay visiones completamente diferentes y por lo tanto el esfuerzo de síntesis política es mayor, pero es más sano. Para FEMI, defender los derechos de nuestros 3.500 médicos significa promover el ejercicio de la profesión de una forma digna, con estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. Impulsar la educación médica continua, construir una mejor seguridad social, fomentar la bioética comprometidos por una medicina en calidad. Eso es lo que venimos haciendo en FEMI en estos 50 años. FEMI, los médicos del interior en su 50 aniversario. ¿Al quién le quedó algún apunte acá? Así cerramos el bloque. Mucha suerte mirando. ¿Tú entendés que necesita mucha suerte? No, no, no. No es suerte. Yo creo que él debe tener su proyecto y ojalá que le funcione. Y bueno, no quiero parafrasear a los amigos argentinos, pero soja y suerte porque también ahora hay que empezar a manejar los recortes presupuestales y las críticas que van a empezar a salir de sectores sociales porque está faltando dinero y hay cosas, hay reivindicaciones que no se están pudiendo cumplir y el presidente es el que se tiene, el presidente de la fuerza política, tiene que encargarse de que se cumpla el programa y que no, por lo menos, no se frustren determinadas esperanzas que se plantearon en la campaña. Eso es solo un apunte interesante. Javier es independiente, no es como el caso de Mónica Javier que era sectorizada o el propio Tabaré Vázquez en su momento. Segundo, viene de una experiencia militante que no tiene militancia partidaria, prácticamente. Él viene de una experiencia militante vinculada a derechos humanos y al movimiento estudiantil a la salida de la dictadura con esa experiencia. Y creo que no es tan bien las crónicas periodísticas que hablan de que asumió falto de apoyo. Tuvo unanimidad en el plenario. No es falta de apoyo eso. No se dice falta de apoyo directo. ¿Hablan solo del Partido Comunista? No, y del MPP también. de los comunistas siempre. No, del MPP también. No, pero dice que está desconforme y que le pidieron reuniones. Si uno lee la crónica del diario El País parece que le hubieran votado tres y no es verdad. Otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.